Un año más, de verdad que sí, como al 11, 11 y medio día, primer contrato, todo el 2017, yo sé que no tengo 20 años, pero tampoco no estoy, me entienden, no estoy acabado, si no, no hubiese jugado, si no, me pegó un tiro en la cabeza. Tú sabes que un jugador, aparte del físico, el entrenamiento, la buena alimentación y todo, es la confianza, la confianza y el ritmo del partido. Yo empecé en la U de volante, me dio, jugaba con chale volante cuando recién llegué a la U, de ahí me puso de central, también jugué de lateral con él, el hincha está ilusionado como yo, de verdad yo también estoy bastante contento, muy ilusionado también, con muchos sueños, igual que los hinchas y toda la gente, jugar todos los calibertadores, los campeonatos que tenemos que jugar y ganarlo, porque la U como equipo grande tiene que pelear arriba y tiene que ganarlo siempre. Y si quieres ser grande y quieres ganar, tienes que siempre jugar con los mejores. Y no va a ser fácil, tenemos armas, tenemos jugadores, tenemos calidad de persona, a Rodríguez lo conozco ya de año, hemos jugado junto en la selección, y el mundo igual, el mundo con la justa habla, hay que guapiar también, porque yo le digo hasta el más chiquito, que era Tito, o Garriza, o demás, si me tienes que guapiar, me tienes que, hay que gritarme, papi, me tienes que hacer, porque acá todos somos iguales.